¿Sabías que? Los gatos son muy limpios y si les mantienes limpio en su arenero, no harán en otros sitios, ya que al igual que a ti, no les gusta un baño sucio. De lo contrario, van a buscar otro lado donde van a ser o van a ser fuera del arenero. Además, evita regañarlos, porque mucho menos van a querer hacer en su arenero, ya que lo van a ver como algo negativo. Pero si tú le mantienes limpio y él sigue haciendo fuera, hay que llevarlo al veterinario porque puede que esté enfermo. La limpieza del arenero debe ser diaria, como mínimo dos veces al día, en la mañana y en la noche. Yo conseguí un recipiente de plástico al cual le pongo una bolsa biodegradable y ahí voy colocando las heces de los gatos. De esta manera no toco la bolsa con mis manos hasta el final, nada más para retirarla, hacerle un nudo y tirarla a la basura. Este proceso obviamente se hace con una palita especial para retirar las heces de los gatos, que nos permite retirar los desechos y dejar la arena buena. Esta palita la consiguen en cualquier tienda de mascotas. Hay muchos tipos de arena en la que yo uso ese aglomerante, que permite que sobre todo la pipí no se escurra como una masita se junta. Y permite una mejor limpieza de nuestra caja de arena. Limpiar el WC es muy sencillo, retiramos el arenero del WC y vamos a colocarlo encima del arenero. Y vamos a barrer toda la arenita que está pegada o que está en el WC y la vamos a regresar al arenero. Apoyándonos con un cepillito o una escopeta. Una vez que ya quitamos toda la arena, colocamos un antibacterial neutralizante de olores. Este lo pueden conseguir en cualquier tienda de mascotas. O podemos igual con un atomizador poner vinagre blanco. Dejamos actuar por unos momentos y luego retiramos con una toallita de papel. Ahora solo acomodamos el WC, la caja de arena adentro y ya está listo para que los gatos lo usen. Aproximadamente una vez al mes o antes de ser necesario, cambiamos toda la arena de nuestro arenero. Y aprovechamos para lavarlo. Primero lavaramos el arenero con pura agua y un cepillo, dedicado especialmente para eso. Hay que marcarlo para que no lo confundamos más adelante. Le quitamos todos los residuos de arena y de heces. Después de haber lavado con pura agua, podemos usar el antibacterial neutralizador de olores que usamos para lavar el dormeo. O dos tapitas de vinagre blanco que sirve para lo mismo, para desinfectar y neutralizar olores. Nada más que más barato. No les recomiendo que usen algún otro químico, ya que puede que el olor no les guste a sus gatos y no usen su caja de arena. Bueno, ya que le pusimos el antibacterial, vamos de igual manera a tallar un poco nuestros utensilios y los vamos a dejar remojando unos minutos. Ya que pasaron los minutos, retiramos el agua y vamos a enjuagar. Y secamos nuestros utensilios con una toallita de papel. ¡Suscríbete al canal! Por último, antes de poner la arena, vamos a poner bicarbonato de sodio para neutralizar olores. Y luego colocamos la arena. Y listo, hemos terminado la limpieza de su arenero y de su WC. Terminando de hacerle la limpieza al arenero, hay que lavarse concienzudamente las manos o usar guantes y dedicarlos únicamente a ello. Si te gustó este video, dale like. Y si no te has suscrito, suscríbete para que te lleguen los videos. Nos vemos para la próxima. Bye! Les enviamos saludos a Panthea y a Patitas y a esos humanos que nos enviaron este video y esta foto donde vemos a Panthea sonriendo. Gracias por ser parte de esta familia gatuna.